En el mundo de Hunter x Hunter existen pocas familias tan reconocidas y temidas como los Zoldix, los asesinos ficticios más famosos de Togashi Sensei. En este video analizaremos todos los integrantes Zoldix conocidos hasta la fecha, sus niveles de poder, técnicas, habilidades raras y datos curiosos. Si te gustan los Zoldix tanto como a mí y quieres más contenido sobre Hunter x Hunter, suscríbete al canal y activa la campanita. Sin más que añadir, analicemos los niveles de poder de esta hermosa familia de asesinos. El último puesto es controversial, ya que podría ser el puesto número uno dependiendo de algunas condiciones. Aluka, el segundo hermano menor de Killua. Es el único Zoldix que no ha recibido un entrenamiento propio como asesino, debido a lo peligroso que resulta estar cerca de él. Aunque su apariencia nos haya confundido a varios, el data book oficial de Hunter x Hunter señala que es hombre. Sin embargo en el anime Killua se refirió de Aluka como una chica. ¡Bien! Aluka es una mujer. ¿No se puede ayudar a un hombre como una chica? Lo cual nos da dos opciones. O el anime volvió a cambiar el sexo de un personaje como ya lo ha hecho antes, o Killua trata a su pequeño hermanito como un transgender. Es decir, Aluka tiene un espíritu de chica en un cuerpo de chico. Duda aclarada. En cuanto a poder, Aluka posee un extraño ente viviendo dentro de él, denominado por Killua como Nanika. Lo cual significa eso en español. Este ente no conoce límites en el poder, como lo demostró al sanar a Gonda el estado en el que estaba. O mandando al diablo y Lumi y transportándolo a su casa. Coloco a Aluka en este puesto ya que no tiene el entrenamiento básico soldi. Envenénalo y ya está. Aunque podría pasar que Nanika nunca deje que le pase nada a Aluka, haciéndolo completamente invencible. El no bueno puesto se lo lleva Miluki. Este gordales de 141 kilos y 19 años es el segundo hijo mayor de los soldics. Es un hacker experto con una inteligencia a nivel genio, aunque una mentalidad algo aniñada y poco ambiciosa. Seno comenta que Miluki desaprovecha su inteligencia creando tonterías. Un ejemplo de esto es una bomba que diseñó, súper diminuta que se le pone a un mosquito, el cual explotaba cuando este mosquito chupaba sangre. Ni siquiera voy a abarcar, qué tonta es la idea. Mejor que sea Kiki o la que lo diga. Miluki, al igual que todos los siguientes soldics, han tenido un entrenamiento bastante riguroso que incluye resistencia a los toques, resistencia a los venenos, a la tortura, etc. Aunque no lo han mostrado nunca, en el databook oficial señalan que es un manipulador. Debido a que este gordo se pierde en el hedonismo y en el mundo otaku, algo parecido a mí, no creo que su poder sea tan alto, pero sí su inteligencia. Esta imponente mujer robótica es madre de Killua y sus hermanos, esposa de Seno y compañera asesina. Es un personaje bastante bizarro, sobreprotectora con Killua y muy celosa de los secretos de la familia Zoldik. Posee una velocidad bastante buena, usa pequeños gadgets para atacar, pero lo que más me llamó la atención a mí de Kikyo es su origen, Ciudad Meteoro. Lo cual me plantea este interrogante. La pelea entre Silva y el ex miembro del Genei Ryodan, el que mató, ¿tenía algo que ver con Kikyo? ¿Estaba conectado con su ciudad natal? Esto sí sería muy interesante. Kalut es el hijo menor de la familia Zoldik, pero pese a su corta edad, 10 años, tiene todo el potencial del mundo. Ya fue aceptado en el Genei Ryodan, probablemente la banda criminal más poderosa de Hunter x Hunter. ¿Se imagina el absurdo potencial de Kaluto, entrenado hasta los 10 años por los Zoldiks, y luego, pues, no sé cuántos años, por la araña? Aunque también confunda, Kaluto es chico, lo muestra el databook. Este no es un transgierne ni nada, solamente se viste con kimonos, y le gusta lucir bonito. Guapo. De hecho, Bagashi Sensei se inspiró en Hotaru Tomoe, una Sailor Moon para su diseño. Entre las técnicas más locochonas de este peque, está el uso de pedazos de papel, y un abanico. No suena tan peligroso, lo sé, pero lo es. Concentrando a Nen en sus ataques, y concentrando también miles de pedacitos de papel cortante, Kaluto pudo matar sin problemas a una hormiga quimera. Aunque algo sádico, el morrito, tiene habilidades de setsu casi perfectas, sorprendiendo al mismo Genei que Hisoka, se diera cuenta de la presencia de Aluka. Te amo, Hisoka. Kimi mo umasou da. La técnica que se me hace más interesante de Kaluto, es muñecos de papel de vigilancia, con la cual coloca piezas de confeti en un objetivo, y genera un muñeco origami de esa persona, siendo capaz de oír lo que diga, la persona objetivo, como si se tratara de un micrófono. Una técnica perfecta de espionaje, y de infiltración, además de que te sirve muy bien para el asesinato. Además, Kaluto, Hunt y Loomis serían los segundos soldics en tocar el continente oscuro. En el sexto puesto, tenemos al coprotagonista de Hunter x Hunter, mejor amigo de Gon y futuro jefe de la familia Zoldick, si es que acepta, lo cual no creo. Kilua. Este hermoso personaje es de mis favoritos, y por lo visto también de muchos nipones, ya que en las tres encuestas de popularidad de personajes, Kilua siempre quedó en primer lugar. Su abuelo Zeno señala que Kilua tiene un potencial magnífico. Con 13 años, actualmente ya posee técnicas nivel dios. Si Yashinen movía puertas de 16 toneladas, con él las abre de 64. A veces usa armas como yoyos, que aunque se ven pequeños, pesan 50 kilogramos. Sin embargo, lo más importante con respecto al poder de Kilua, llegó con el Power Up del Katmuru, el cual le permite activar un modo rayo, y correr a una velocidad endemoniada, haciendo que sus ataques de por sí mortíferos, ahora vengan con toques, toques. Kilua se ve por un momento dándole una paliza, paliza a un guardia real. Yuppi mismo se pregunta en este momento, ¿Qué carajo está pasando? Sin embargo, esta habilidad no dura mucho, así que una vez que termina, corre Forrest. Otra cualidad sobresaliente de este pequeño es su inteligencia, la cual es bastante aguda y veloz. Aunado a su buen juicio a la hora de entablar batalla, este tipo es un genio. Además, Kilua posee un Assassin Mode. Digamos que todas las ideas de la mente de Kilua desaparecen, y solamente queda un comando, el cual es matar. Ahora, Kilua también cuenta con la alianza con Aluka y Nanika, y debido a la kawaii y peculiar relación que tienen, las reglas de Nanika no aplican en Kilua, haciéndole a este prácticamente invencible si está con Nanika. Ilumi es el hijo primogénito de Silva y Kikyo, principal trauma de la infancia de Kilua, y probablemente hasta inspiración para el personaje de Itachi y Naruto. Ilumi es un manipulador nato, fantaseando con controlar a Aluka a través de Kilua. La relación que lleva con su familia es meramente profesional. Ya sabes, de asesino a asesino, Ilumi es un usuario nen del tipo manipulador, que usa agujas como armas, puede matar con ellas, también puede manipular a personas como marionetas tipo Shalnark, y también es un experto en disfraces, cambiando su rostro a placer con o sin aguja. Tiene una relación enfermiza con Hisoka, el cual es como su amigo o posible asesino. Actualmente en el manga, Hisoka contrató a Ilumi para que asesine a Hisoka mismo, haciendo que la batalla de estos dos güeyes sea inevitable. Ilumi es el segundo soldi que en ser aceptado en la famosa brigada fantasma. Si quieres saber quién tuvo que morir en el Genei Ryodan para que Ilumi pudiera entrar, suscríbete al canal, activa la campana, que se vienen temas interesantes sobre Hunter x Hunter. Actualmente va rumbo al continente oscuro con Kaluto y todo el Genei Ryodan. De hecho es muy probable que este hermoso no regrese de ese viaje, ya que va Hisoka, y aparte los niveles de amenaza del continente son elevadísimos. Oyasu Minasai Ilumi. Silva es el actual jefe de la familia Soldic. A sus 46 años de edad su cuerpo se ve en el pináculo de su fuerza. Killua dijo que su padre era tan rápido que podía arrancarle el corazón a un pobre diablo sin que éste sangrara. En el pasado, con un nivel de poder menor al actual, mató a un miembro de la araña. Un miembro que según Silva fue difícil. Posteriormente peleó contra el mero mero Lucifer y sobrevivió. Silva es de carácter sereno y callado. De hecho su nombre traducido significa bosque. Es un transmutador que puede proyectar dos enormes esferas de Nen como ataque. Además de pelear dos veces contra Lucifer, Silva exterminó con suma facilidad a Chito, una de las hormigas quimera que más les había dado problemas a los cazadores. Chito ni siquiera pudo percibir a Silva acercándose. Así de crack es este jefe familiar. Este puesto es bastante debatible, ya que no sabemos casi nada sobre este personaje. Sin embargo me atreveré a especular. Sig Soldik es el padre de Seno, de apariencia similar a Killua con el cabello plateado. Lo cual nos indica que era de los genios familiares, posible transmutador. Hasta la fecha ha sido el único Soldik en pisar el continente oscuro. Inclusive se ve bastante morro cuando fue. Lo cual plantea muchas suposiciones. Si de todas las expediciones al continente oscuro solo han vuelto poquísimos sobrevivientes, ¿qué tan poderoso debe ser Sigway? Para volver de un lugar donde hay criaturas más hardcore que las hormigas quimera. Inclusive hay una teoría que dice que Sig pudo haber traído a Nánica del continente oscuro. Veamos esta parte. Aunque lo único que sabemos de Sig es esta foto y el hecho de que fue al continente oscuro junto con Hetero y esta cazadora gourmet. Me da la impresión de que es como un Killua. O sea, alguien que se interesó más en ser un vagabundo y explorar el mundo que tomar las riendas del negocio familiar del asesinato. Como si lo hizo Maja y Zeno. Así que este personaje podría estar más arriba realmente. Pero también podría ser un biólogo o algo así, aparte de asesino, ¿no? Entonces, Vanish. Zeno es un refinado y venerable anciano de 67 años que fue por mucho tiempo el jefe de la familia Zoldik. Su vida se basa en dos frases. Una muerte cada día y nunca retirarse. Las pocas veces que hemos visto a este vieja les han sido impresionantes. Básicamente le dio una paliza. ¿Paliza? Acurólo a Lucifer. Agandallándolo hasta este punto. Zeno también posee una inteligencia agilísima. Además de un uso perfecto del Nen. Como se puede inferir por su cabello plateado, Zeno es un transmutador. Posee diversas técnicas poderosas, entre las cuales destacan el Dragon Lance y el Dragon Dive. El Lance es una proyección de Nen en forma de dragón que sirve como ataque y defensa a la vez. Y el Dive sirve para causar un daño considerable en un perímetro más extenso. Zeno no es un asesino sádico como Ilumi. De hecho, cuando su ataque casi mata a Komugi, este quedó tan sacudido que el O pasó a su lado sin que este se pusiera en guardia. Diciendo posteriormente que esta era la vez más cercana que estuvo de la muerte. Cuando Kuroro le preguntó que entre ellos dos quién hubiese ganado, Zeno dijo que probablemente él. O sea, Zeno. Su control sobre el Nen es tan exquisito que hasta Meruem, un ser que se consideraba por encima de cualquier ser humano, admirara a su enemigo. Lo colocó en el segundo puesto y no en el primero por una sola razón. El mismo reconoció que no le podía ganar a Netero. Y el vieja, desde el primer puesto, sí que podía. Maha es catalogado por los propios Soldi como... El miembro de la familia más viejo, con 98 añales. Y pese a que no se sabe casi nada de Maha, hay tres datos que sí son bastante interesantes. Se sabe por el databook oficial que Maha es un intensificador. Este vieja les ayudó a Ilumi a matar a los 10 dones y sus guardaespaldas. Sin embargo, el dato más interesante que nos han dejado sobre él es este video. ¿Viste a mis soldados? Analizando la frase de Zeno, Netero mismo fue el que sobrevivió la pelea, no Maha. Maha de seguro llegó a su casa tranqui tranqui. Estos motivos hacen que para mí este vieja les porte el título del soldi más fuerte, al menos hasta el momento. ya que para mí creo que Killua será el genio de genios, y va a ser obviamente el mero mero sabor ranchero. Esa fue otra página del diario del mangaka novaka. Si llegaste a esta parte del video, suscríbete cabrón y activa la campanita para más información sobre Hunter x Hunter y otros animes epiquísimos. ¡Táctula aquí, mangakas! ¡Ja, ja, ja, ja!